Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mar les falta y exige que se escuche tu canción Canta, canta, pueblo, canta, con tu canto el mar les falta y exige que se escuche tu canción Pon en tu proyecto una canción Una mirada entendí que tú serías mi vida con solo una sonrisa yo vi que tú ya eras mía tus ojos y tu boca y tu sonrisa tierna me dio me dio la vida estoy cansado mi amor y ya eres mía vamos a ser felices tú y yo por toda la vida lo más lindo que me pudo pasar lo estoy viviendo estoy agradecido por Dios vamos a ser felices tú y yo por toda la vida por toda la vida por toda la vida lo más lindo que me pudo pasar lo más lindo que me pudo pasar estoy agradecido por Dios vamos a ser feliz vamos a ser felices tú y yo por toda la vida 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 gracias 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 canta, canta, pueblo, canta con tu canto el mar espalda que exige que se escuche tu canción canta, canta, pueblo, canta con tu canto el mar espalda que exige que se escuche tu canción Comisión, pon en tu proyecto una canción.